¡Ameria! 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 ¡Ameria, que no se me ha quedado dormido! ¡Jesús, ya voy, ya voy! ¡Ameria, voy a entrar! ¡No, no, no, no! ¡Entra, entra! ¿Pero qué pasa? ¿No has visto las horas? Sí, ya lo sé, Jesús, pero es que has sonado el despertador y no me he enterado. Pues date prisa, si no quieres que domingo te cante a las 40, que ya sabes cómo es con la puntualidad. Que sí, que sí, que vete, que me voy a cambiar. ¿Y ese bulto? ¿A quién escondes ahí? A nadie, Jesús, que la almohada. Es que dos tantas vueltas por la noche que al final es que terminan en cualquier sitio menos en la cabeza. Ya, 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 ya. ¡Jesús, vete ya, por favor! ¡No! ¡Eh! ¡Lo sabía que había gata encerrada! Es que tengo un olfato, yo parece que... ¡Ya, ya! ¿A ti te gusta mucho meter las narices donde no te llaman, Jesús? Jesús, no digas nada, por favor. No, 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 tranquilas, tranquilas. Luisita, hay dos camareras ahí fuera desayunando. Si no quieres que te vean, ándate con ojo, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, vete, vete, que nos tenemos que cambiar, Jesús. No, 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 ¿y salir ahora? ¿Si me ve Domingo? No, va a resultar muy raro. Mejor me quedo aquí. Vosotras, vosotras seguir a lo vuestro. Jesús. Vale. Me van a matar. En mi casa me van a matar. Es que ha sido culpa mía. En mi casa me van a matar a mí. Es culpa mía, Luisita, si es que estaba tan a gustito. Ya, yo también, es que tengo que tener que andar las gomitas todo el rato. ¿Qué tenemos que hacer, eh? A ver, por aquí. Me van a matar. ¡No te rías! Ya está, Luisita. ¡Shh! Luisita, ahora o nunca, no hay moros en la costa. ¡Domingo! Por favor, ya está. Espera. Ay, ya está. Guapísima, guapísima. Te veo luego. Oye, muchas gracias por el mejor cumpleaños de mi vida. Me van a matar. En mi casa me matan.